aquí lo tenéis que os parece bmw xm híbrido enchufable llantas de 23 pulgadas increíble es poco ya lo veis es muy muy grande la verdad es que hasta que no lo ves en directo no te es una idea lo grande que es luego no se ve tan monstruoso como puede parecer las fotos de dios monstruoso porque es muy muy grande luego se ve deportivo se ve fuerte pero es totalmente distinto así que o te gusta mucho o no te gusta nada así que vamos a darle una vuelta la verdad es que con este acabado dorado ya os digo que indiferente no deja a nadie y os digo súper llanta de 23 pulgadas tenemos aquí los escapes fijaros lo que son las escuelas de escape y vamos a su motor v8 biturbo y vídeo enchufable aparte por supuesto su etiqueta cero el coche ya os digo indiferente no deja a nadie luego nos gustará más o menos pero el coche es una pasada este con esta configuración os aseguro que supera los doscientos mil euros y si queréis verlo por dentro pues por dentro veréis como el coche es impresionante y la verdad es que lo veis ya se ve un poco al fondo tiene un acabado de lujo excepcional por lo que sería aquí la parte de dentro es una mezcla entre lo que sería el ix y lo que es un x 6 en un x 5 m los reposacabezas pero fijaros lo que es el techo que pasa poligonal totalmente y os voy a enseñar los asientos traseros para que veáis cómo está acabado y cómo está rematado el coche increíble chicos increíble así que ya sabéis si os sobran 200 mil euros y queréis algo que se vea y se os vea pero mucho 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 os aseguro que con el xm vais a llamar la atención y vais a llamar la atención pero de qué manera vaya que sí